Descanso de aletargo, dedicando a los traslamos, subiendo los veneros, ando giro y me caigo Y cuando pues me digo, en mi mundo estoy perdido, sigo estrenándole caños de mi cuerpo insurgido Grito, me veo en un laberinto espacial, copa de neurona de mi cuerpo neuronal Mítico, encírico, mi estado de coma chílico, mira lo que me digo, pienso luego el quinto Sonando yo me encuentro en mi mundo paralelo, si vienes a la vez aquel donde tú estás viviendo Es justo cuando pienso una clase de tambor, y aquí estoy yo, señor espectador Oye, escucha a mi compa, se dice ti o por, este sueño es mío, no me raya ni Dios Mórete en otro sitio o te pego un capón, si, si, ti o por, mola mogollón El alma se separa como el humo de mi cuerpo, y haciendo dando vueltas en la casa yo me dejo Siendo de seguro una buena panorámica, la casa del hijo se eleva con más y más masa El tiempo relativo que hay en mí, se basa en el cálido cogollo de la dulce marihuana Que me llega sin avisar con otra ola neuronal, que hace flotar subir nadando como en el mar Descanto de aletargo, meditando mientras viajo, sustando los senderos, ando yo otra vez en el país Si, 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 si Has caído en la trampa, la trama escribida, deja de buscar la salida ¿Qué hay de nuevo viejo? Eres el principal peso entre todo eso, eso Es lo que te pasa por ir con pies, desnudo sobre toda esa brasa ¿Cómo que no te abrazas si te limpies en la casa? La profecía se cumplirá dentro de un punto de vida Sigo solo y todavía no he encontrado la jocita salida Producé de toda una vida acumulando Dirá, dirá que crecía y crecía Hasta llegar el día en que todo explotará Explotará La Veta La Veta y el Mazara El arte Sí, aquí En la puta casa Y Poterra está aquí a mi lado ¿Tienes palabras? Sí, sí Mazara, ¿qué pasa? Mírale, mírale ¿Qué pasa? Sí, qué pasa Mírale, mírale